Sí, creo que, bueno, bueno, eso nunca se sabe, nunca se sabe, no. Cuando las tienes mayorcita o mejor la que tienes, se vuelve a la cesárea. No lo sé, pero con la cesárea lo estoy pasando. Todo se muera. No lo sé, pero no tengo tan buena. Vaya, que tú no volverías a pasar otra cesárea por tener estos dos niños. Sí. Pero está que sí, cariño. Pero si ya tengo dos, pues ya me conformo a mi tú, ya. Ah, la treuen en Joan. De repente las va a 76. Debería perder a lo mío 120, ¿verdad? Sí. ¿Y eso han dicho que es? Hombre, como tenías ofens. Ahora abris uís, ahora abris uís. Sí. Epe, pepe, 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 pepe. Epe, pepe, pepe. ¿No pongo un riguero? Sí. Y a Juan es la zona más. Este ya está hecho, ¿eh? Bueno, a ver si puedo, sabrá que no me gusta estar aquí. Un primer poquitazo. Está muy despierto Está muy despabilado Pero lleva ya mucho tiempo